¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú, me quieres. Te quiero, aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos Dios, te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. ¿Me quieres? Te quiero, porque eres bueno conmigo. Pongo al amor del testigo que te quiero y también te amo. Pongo al amor del testigo que te quiero y también te amo. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida. Y que ya estoy convencido, que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. Que no puedo más. Y en cuanto llegue a su casa, ya abro la puerta. Primero le doy un beso, le digo que espero afuera. Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré. Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo. De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente. A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente. Y a darte mi amor. Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado. Que solo estaba esperando que algún día me decidiera. Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más. Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo. De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente. A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente. Y a darte mi amor. Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo. Y es que estoy enamorado y vengo exclusivamente. Y a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente. Y a darte mi amor. Lara, 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 Lara. Esta noche voy a verla, esta noche, esta noche voy a verla. Esta noche, Lara. No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. Beso y muchas cosas más. Yo jamás. Yo jamás sufrí. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas Si me dio una pena Haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Si es muy mala contigo Por eso no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, vete mi pena Vete, no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete... No te quiero nunca más No te quiero nunca más Vete, vete, vete... No te quiero nunca más Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito, vete, 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 vete... Y así no quieres vivir En llorar En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomar, en llorar, en llorar... Por llorar, ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está abonizando Que tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Gracias por esos recuerdos Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogarás sus sueños Que no despertaron Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogarás sus sueños Que no despertaron Te dará las gracias Por esos recuerdos Te dará las gracias 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 Por eso Te dará las gracias 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 Tú fuiste enseñándome, poco a poco, lentamente, y así me enamoré de ti. Llobió por tus ojos, yo fui a tu aire, confío solamente en ti. Por ti es que no vivo ya, por vivir. Y mientras yo viva, por toda la vida, yo voy a vivir por ti. Por ti es que no vivo ya, por vivir. Y mientras yo viva, por toda la vida, yo voy a vivir por ti. Despertaste el amor en mí, me enamoré. Ya no vivo más por vivir. No me canso jamás de ti. Tanto amor ahora tengo en mi ser, hoy de nuevo he vuelto a nacer. Y es por ti que no siento la soledad. Lo que siento es felicidad. Poco a poco a poquito me fui enamorado, no pude evitarlo. Y yo te quiero tanto, pero tanto, tanto. Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto. ¿Qué quiero decir? Poco a poco a poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti, el más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente, de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti. Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti. Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti. Poco a poco a poquito me fuiste enseñando a besarte los labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti, el más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente, yo me enamoré de ti. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que en mi fin ya no vivo por vivir. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que en mi fin ya no vivo por vivir. Ya no vivo, ya no vivo, yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo. Yo ya no vivo Por vivir, ya no vivo Ah, el más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Que ya no vivo por vivir 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 Mañana Cuando te desen otros labios Te acordarás De aquellos besos que nos dábamos Mañana Cuando me liguen otros lazos Y que te abrán En otros brazos Te acordarás de mí Mañana Mañana Cuando te miren otros ojos Te acordarás Te acordarás De cómo te miraba a ti Te acordarás Te acordarás Te acordarás Que nuestro amor No nos reproches Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás Te acordarás Te acordarás De cómo te miraba a ti Te acordarás De cómo te miraba a ti Y cuando 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 ya estés muy cansada Que ya no tengas Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquella noche Te acordarás Que nuestro amor No nos reproches Te acordarás Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás Te acordarás Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Anoche pensando en ti, escuché aquellas melodías No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero yo Me siento tan cansado, me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo triste, abandonado Vida tú eres todo, lo que tengo, y me has dejado solo, estoy llorando Yo le he pedido al cielo, que me creces a mí No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando, que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida, que de mi vida, que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado, no se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo de esa chica, yo estoy enamorado Me dijo un día un amigo, que una chica por ahí Diciendo andaba que conmigo, sería mucho, muy feliz Y dice que ella me conoce, que enamorada de mí está Yo quiero que me la presenten, porque yo no sé quién será Y estoy ansioso, por saber de quién se trata Por las mañanas me llama una chica, de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama Todo esto no entiendo palabra que no Desde 1971 a 1997 Y aquí estoy Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor que sufrí, que lloré, que viví El ayer, en la soledad Yo no digo que te amo, ni tampoco que te extraño Cuando no estás aquí Ni te digo que te quiero, ni te ofrezco el mundo entero Para qué no sé mentir Para qué digo esas cosas, aunque suenen muy hermosas Si no he de cumplir Yo no te ofrezco mi vida, pues no sé si pronto un día Me vaya a morir, me vaya a morir Mi amor no está en esas palabras Está adentro de mi alma Y con ellos te lo voy a demostrar Y así, sin repetirte que te quiero Sin ofrezcerte el mundo entero Te darás cuenta que es verdad Te voy a enseñar Que el amor no es para jugar, es para querer No juegues conmigo, yo te quiero mucho No te lo imaginas No te lo imaginas En fin, en fin Solo dame un poco de tiempo y en cualquier momento lo demostraré Uno, dos y tres Y me das otro beso Te vas corriendo y yo no sé por qué Uno, dos y tres Y me das otro beso Me da pena este amor en juego Yo no sé si tú me amas en serio Más te advierto que yo no juego Te digo que ya estoy enamorado Que si más pienso en ti, más me enamoro Que soy el más feliz del mundo Que estando juntos, todo el más hermoso Te digo que te quiero y que te amo Yo no me cansaré de repetirte Que te quiero, que te amo Que te busco y que te extraño Y que estoy enamorado Te quiero, te amo Te digo vida mía que ya estoy enamorado Yo te quiero, te amo Te digo vida mía que te busco y que te extraño I love you, I need you Te digo vida mía que ya estoy enamorado I want, I miss you Te digo vida mía que ya estoy enamorado Yo te quiero, te amo Te busco y te extraño Esos fueron los principios Hace 25 años Oh my god, I love you Oh my god, I love you Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho, que tú no eres más de mi enamorada Sé que solo soy un capricho, que tú no eres más de mi enamorada Sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres Sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres Y aunque me digan muchas veces que me quieren, que te quieres casar conmigo Sé bien que no es verdad, y aunque me jures que has soñado muchas veces que estás conmigo Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Tú, nadie es como tú Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, ni como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda En la playa más linda De Cancún De Cancún ¡Hágalo! De Cancún ¡Hágalo! De Cancún ¡Hágalo! De Cancún De Cancún De Cancún ¡Hágalo! De Cancún Te extraño tanto para Cuarón Con tus mañanas de sol Te extraño tanto para Cuarón Con tus mañanas de sol Extraño tanto a mi pueblo Mi pueblo de campesinos Que siembran de sol a sol La tierra con un cariño Que hace que brote el amor Por todo el sembradío Y en las cosechas en flor Yo miro el mundo distinto Por eso te extraño tanto Maraguaro encantado Por eso te extraño tanto Maraguaro encantado ¡Hágalo! 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 Yo soy un vagabundo y necesito un ride Voy a ciudades cuales quiero pronto llegar Nadie de mí se apiada No me dan un aventón Nadie de mí se apiada Por favor Trenme un ride Trenme un ride Ride, trenme un ride Ride, trenme un ride Ride, trenme un ride Y quiero llegar a cuare Ay, quiero llegar a cuare Ay, quiero llegar a cuare Ya quiero llegar Yo soy solo un pobre triste y loco solo vagabundo Y nadie mejor Yo soy solo un pobre triste y loco solo vagabundo Yo no sé por qué Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Yo no sé por qué Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ay, ni tampoco sé Ni tampoco sé por qué Insisto en que tú tienes que ser mi amor No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, ya, ya Me he enamorado Me he enamorado De ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te has Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo lo voy a esperar Si no me has dicho que si no me has dicho que no más Yo digo que no, 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 no No debo insistir No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Yo debo esperar Te pido por favor De la madre Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame, vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No tenemos ya Más nada que decir No solo adiós Así es que déjame, vete ya No, 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 no Yo no me resignaré ¿Qué pasa? Yo no me resignaré Yo no me resignaré Yo no me resignaré A perderte nunca Aunque me supliques Que amor yo ya no insista Y me vaya de ti No, 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 no Yo no me resignaré Yo no me resignaré Yo no me resignaré Yo no me resignaré A perderte nunca Aunque me castigues Con ese despecho Que sientes por mí No Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor Ay, ay, ay No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No tengo amor Ni tengo nada No tiene nada, 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 nada Que no, que no No tiene nada, 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 que no, que no No tiene nada, 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 que no, que no Pues déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame, vete ya Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Uno piensa si es mejor Y ahora recién lo que es Y ahora recién comprendo al final lo que es Yo la amaré Ya muchachos, vamos a empezar ya Hola, viene Quince Un poco más de cumbia por favor Un poco más de cumbia por la calle De la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo Nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Es el silencio Niña en alma Más boys Cumbia kings con el ritmo original No Muévete, muévete Con el ritmo que yo traigo Para que originate Juan Gabriel Necesito dinero Para decirte lo que quiero Yo soy el mero mero cumbia Pero sincero Sincero DJ Te espero con corazón Te acero Con el ritmo suficiente Pa mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo Mira Con el ritmo y el sonido Mira Por eso yo sigo y digo Mira Para que te sientas Mira Mira Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves a sonreír Que va Que va Que va Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Este es el sonido Del barrio Para el barrio Con la quince Al gasil Eso que te canta Para vivir Esa linda melodía Que es toda una fantasía Para llenar de alegría Todo y tinto el corazón Cuando canta Mente el music man Cuando pierde El Mr. King Del mic No, 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 no Tengo dinero Pero grande el corazón Con dinero Baila el perro Pero baila más Y mejor Con mi canción Que pases con Si no tengo dinero Sale muy barato Si no tengo dinero Ojalá lo tengas No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero no, 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 no tengo dinero Pero grande corazón Bye No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.